Con cuatro puntos en cuatro juegos el déficit es evidente, como lo es la falta de juego asociado en Colombia. Termina un año con más errores que aciertos y por eso en cinco meses, cuando vuelva la eliminatoria mundialista, mucho tendrá que replantear Pekerman. Reacciones luego del mal juego en la arenosa. Las caras largas primaron en la rueda de prensa del profe. Lamento por la gente que vino a apoyarnos. José Pekerman enfrentó su primera derrota en Barranquilla. Con esta sensación fea de que las cosas no salieron. Es el tercer partido consecutivo sin probar la victoria. No encontramos el partido tal cual pensamos que podía ser. Y no hicimos pie. Argentina demostró la jerarquía. La próxima cita del combinado patrio por eliminatorias será el 24 de marzo, cuando se enfrente a Bolivia en los 3.600 metros de altura de La Paz.